Pájaros Esta exposición llamada Pájaros de Perl Lindström se inscribe dentro de una de las líneas de programación que hemos llevado desde la Dirección Artística de TEA y que atiende a esa mirada que sobre Canarias y sobre nuestro territorio han tenido la ocasión de forjar otros artistas foráneos, artistas extranjeros que han venido y que han permanecido un tiempo en Canarias que se han mezclado con el paisaje de alguna manera, con la cultura y algunos, como el caso de Lindström, que han permanecido en el tiempo Lindström llega a Tenerife en el año 56, hace ya 60 años y ha escogido la isla como un lugar de trabajo, como su hogar, como su destino final Aquí se quedó y aquí ha hecho su trabajo, de tal manera que nos encontramos con un artista que tiene ya una edad considerable a esa edad de 85 años, que es toda una atalaya desde la cual mirar, observar una trayectoria pues nos permite ya desde ese nivel, desde esa altura, digamos, echar una mirada, otear un poco qué ha sido su obra cuál ha sido su trayectoria y en definitiva dedicarle en un trayecto expositivo interesante, pues cierta tensión En personal he conocido de hace unos 4 o 5 años, cuando ya empecé yo a investigar un poco de artista noruego, si escandinavo que había pasado por Tenerife y me vino una recomendación por parte de Celestino Hernández, el director del Museo Vésteral y fui a visitarle en su casa, que me impresionó la casa que tiene en Los Realejos y me impresionó mucho conocerle y saber que lleva aquí casi toda su vida que llegó aquí con 20 y pico años y ya tiene 84 y efectivamente este año cumple 60 años de que llegó a Tenerife y viéndolo ahora, después de una larga vida, yo creo que es muy interesante ver el tema de los pájaros que es el título de la exposición porque realmente Piali Lestroma empezó a pintar pájaros era uno de sus primeros motivos, digamos, o temas pintó palomas en los años 50 y interesante también que empezó a pintar los pájaros al llegar a Tenerife Me parece muy bonito y claro porque gracias a esos pájaros empezó a hacer las exploraciones y todo esto y al principio los navegantes seguían los pájaros a ver dónde se metieron por ejemplo, está documentado que los vikingos navegaron por los pájaros porque no había compás ni nada de esto en aquellos tiempos y además el conocimiento de las estrellas existía ya sabemos de los egipcios, etcétera, etcétera, etcétera y ahora han encontrado cosas arqueológicas en Gran Canaria de los irlandeses La obra de Piali Lestroma para mí es muy interesante el tema de los pájaros que hemos llamado la exposición porque es un tema que aún no se ha hablado mucho se ha hablado de las épocas anteriores del micropaisaje que habló Eduardo Restaral Manuel Conde que se centró en los bosques de quemados sin embargo, el tema de los pájaros no se ha hablado y viéndolo visto después de una larga vida es un tema que Per siempre vuelve a pintar empezó en los años 50 recién llegado a Tenerife a pintar palomas y esa es una cosa curiosa también el tema de las palomas porque yo creo que es una cosa que cuando llega de fuera te impacta por la cultura en la Isla Canaria el tema de las palomas y se ve en los pueblitos todavía los pueblos las palomas que vuelen por el cielo entonces no sé si esa fue la razón que él empezó a pintar palomas cuando llegó a Tenerife y luego se centró en otros temas más del paisaje eso del micropaisaje el tema vulcánica y luego en los años 60-70 empezó a incluir el pájaro otra vez en su obra como esa obra que vemos aquí detrás que es totalmente diferente de los primeros cuadros que hizo de palomas es en el momento cuando él se preocupó mucho por el medio ambiente que lo llamó el polucionismo que estamos viviendo actualmente también con el tema de los coches la polución y utilizó el pájaro como un icono para reflexionar esa idea la fragilidad de la naturaleza y los animales la relación entre Oscar Domínguez y Perl Lindström que el artista sueco siempre suele contar cuando tiene ocasión sin duda es interesante no solamente porque Domínguez le haya introducido le haya hablado de Canarias de su isla natal como un lugar realmente fascinante fabuloso sino porque Perl de alguna manera adopta los ojos del niño que fue Oscar Domínguez en esa travesía quiero decir que cuando viene a Tenerife por vez primera él viene buscando lo que Domínguez le ha contado en París que no es otra cosa que esa suerte de condición mágica de las islas esa suerte de lugar paradisiaco donde hay un mar de nubes donde hay una corona forestal donde hay una arena negra en las playas que todo lo inunda donde hay formas caprichosas en la propia geografía de las montañas donde hay una serie de elementos geográficos realmente que rozan lo surrealista o lo mágico y es algo que vemos en la pintura de Perl Lindström o sea, él llega a creerse realmente todo eso toda esa magia que aparece en la fábula en el Renato de Oscar en París que le cuenta en el año 56 y de tal manera que el que llega a la Tenerife no solamente se queda a la isla y reside en ella ya durante 60 años sino que además en su pintura aparece todo ese mundo vemos el mar de nubes vemos los árboles vemos un montón de elementos naturales que llenan a su pintura de una suerte de ingenuidad mágica ciertamente muy interesante yo lo conocí en París frecuentamos los mismos cafés y select y dom y lo conocí así y cuando él supe que yo estoy sueco entonces él dijo ah, sí, yo tengo en Canadá tengo mi mejor amigo Oscar Omedia y me dio su tarjeta y me dejó de buscar a Eduardo él lo buscaba yo lo busqué y bueno como yo no hablaba español entonces entonces como Maud hablaba francés porque yo también hablaba Eduardo fuimos muy buenos amigos y a Dominguez lo conocí justamente porque era mejor amigo de de Eduardo de Eduardo y y yo Ernesto soy más bien conocido un amigo conocido pero no quiero decir el el mejor amigo de la vida porque a Dominguez yo lo encontré bastante bastante simpático bueno nos conocimos y tomamos copas juntos y más nada pero Lillestrom me contó sobre el charanártico también me ha fascinado mucho leer sobre él que es el ave que emigra o busca la luz constantemente está siempre persiguiendo la luz y realmente ese pequeño ave hace una distancia tremenda durante un año y durante su vida que son 30 o 40 años no me acuerdo hace la ida y vuelta a la luna tres veces y Per se encontró con un charanártico que proviene de nuestra tierra en el norte en la playa de Tenerife y para mí resulta muy bonito esa parte y sé que Per también tiene su propia teoría aparte de ser pintor Per ha escrito libros y en conjunto con que era su mejor amigo aquí el noruego Tor Heiadal donde realmente habla de los orígenes como emigraron los vikingos y Per tiene una teoría que posiblemente los vikingos persiguieron ese pájaro persiguieron el pájaro hasta el paraíso bueno al principio estoy pintando las palomas y luego cuando vi los primeros cerdas seguí con esto esta instalación fotográfica que mostramos ahora aquí es parte de un proyecto mucho más amplio que inicié con amarillo por la casa de Estipo Pránico para la exposición del artista bosnio que se pudo ver en TEA hace ya unos años universo Lilienström que así se llama la serie está formada por imágenes que tomé a principios de año durante una visita a la casa taller que tiene PER en Los Realejos en Tenerife conociendo ya su serie de pájaros sus lienzos quise llevar estas imágenes o relacionarlas con esas obras y entonces me planteé que cada fotografía fuera como un batir de alas y la instalación completa como una bandada de pájaros seguí esa idea de los pájaros para la serie son fotos de fragmentos de impresiones donde el objetivo acaricia a los objetos es decir se acerca bastante es mi manera de trabajar y es lo que estoy desarrollando en este momento en mi obra también de alguna manera también podríamos decir que este es un retrato de PER no mostrando a PER sino mostrando los elementos que lo rodean que es universo en sí de per los objetos que lo rodean Gracias por ver el video.